This ain't over 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 You know that Hola hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito Hoy estamos a 8 de abril Lunes 8 de abril, vamos a iniciar Semanita, y pues hoy es el día El eclipse, chicas, aquí se va a empezar a ver A lo que hemos visto en el google Se va a empezar a ver de 11.15 a 12.18 Ya los niños en la escuela están bien Preparados, con sus lentes Y todo, el enano y bien emocionado Para ver el eclipse, el gordito pues Ni sabe que es, pero el enano si va Bien emocionado por el eclipse, todo el fin De semana estuvo emocionado, que por Ven a ver el eclipse y no se que tanto Y pues, coméntame aquí abajito A que horas se ve en tu ciudad En donde está en tu país, a que horas Se vio el eclipse y pues Aquí va a ser ese horario De 11.15 a 12.18 Es el Totalmente creo lo Lo que va a cubrir es a las 12.18 Cuando se va a ver ya así Totalmente todo lo que cubrió No se va a cubrir aquí mucho Dice que en 35% Así que pues No se va a notar mucho Así a simple vista Como en otros países Pero pues los niños están emocionados Les digo las maestras Entonces de eso que Muy buenas Y pues los maestros también Súper buenos maestros Porque les consiguieron gafas De esas especiales Para que vean el eclipse Y pues los niños están Bien emocionados por el eclipse Así que pues Aunque no se va a ver Les digo es un día en el 5% No es mucho lo que se va a escurecer aquí Pero pues a ellos les emociona Les emociona La situación Así que pues bueno Vamos a ver Al rato que llegue el enano Ten en cuenta Se dio Que le pareció Son cositas que pues Se le quedan a uno chicas Porque pues no pasan diario Entonces ya luego Dicen No, el eclipse de tal época No, pues yo lo vi Entonces pues sí Son cositas que te marcan Se puede decir tu niñez Pues ellos se emocionan mucho Y pues bueno El día de hoy Teníamos cita Con el pediatra al gordito Me las iba a llevar Andar a le guiar Porque pues era allá En la placita La médica está en la placita Donde está el arroz Y todo eso Pero eso nos canceló chicas Y vamos a la escuela A viajar al enano Cuando me habló la enfermera Y me dijo que Se cancelaba Porque el doctor Había tenido una emergencia Entonces pues no lo puso Para el miércoles Y el miércoles Me las llevo Andar a le guiar Y pues ahorita Tengo la casa He hecho un caos Que les enseño Porque no porque Vean que vamos Rutinas de limpieza Quiere decir que Nuestra casa siempre Está buga o impecable Si mi casa también Se ha negociado También tengo niños Que me hacen desorden Y desastre Pero bueno Déjenles empiezo El tour De la realidad Detrás de cámaras No siempre es así Como ven ustedes En los vlogs Que está todo bien Limpio Recogidito No Después de la rutina Limpieza Pues sí Pero no siempre Mi pizarrón Hoy nos toca esto Que es lo básico Fregar Arreglar armarios Microondas Microondas Limpiar Todos los Electromésticos De la cocina El micro El refri El refri Ya no porque Lo limpie El viernes Creo que les mostré Un clicsito Porque íbamos a ir El sábado Al cosco Entonces el refri Ya me adelanté Ya solo sería El microondas Las puertas Las paredes Ventanas Les doy una sacudidita Los ventiladores Y las luces Es todo único Que limpiaríamos Ahorita Más aparte Pues obviamente Recoger Dar una buena Barrida Porque vean No barrimos Desde el sábado Fue la última Es que hay una barrida Y una trapeada Bueno yo no El tóxico Y el enano Pero bueno Así vean Este es el tour De nuestra realidad No siempre Son los tours Así de bonitos Como cuando La rutina De la limpieza Vean Juguetes O sea Cosas que quedaron Aquí del enano Que estuvo coloreando Un vaso El gordito Acá Está con cosas De que hice Loncha Pal tóxico Igual La estufa Traces Hay botes Del fin de semana Que tomamos soda Al piso No se diga Lleno de cereales Porque los niños Son los que más tiran cosas Unas cajas Que desocupamos Ayer De lo del All day Grocery De Costco Los juguetes De gordito También están Todos desorganizados El tema Voy a poner Una organizada Zapatos Que necesitamos El fin de semana Y ya Nomás los llevan Al clóster Y nomás avientan Todo Pues así queda Chicas Y pues Acá la sala Estuvimos viendo Series El fin de semana Y pues queda También toda fea Toda desacomodada Y pues Para que vean La hora El clóster Si está Acomodadito Pero otras veces También está Todo tirado Acá bajo Suéteres Pero hoy sí Hoy sí Se lucieron Con acomodar Sus chamarros Y pues De igual manera El baño Está todo Manchado Bien Zapatos La tina Toda desordenada Entonces pues Así es como queda Nuestra casa Después de un fin de semana Relates Que no hacemos nada Yo el viernes Es mi última vez De hacer una rutina De limpieza Entonces pues Ya el sábado Nomás mantenemos De recoger Ya el tóxico Y el enano Se ponen Ni dan una barridita Una mapeadita Al piso Y ya el domingo De plan no se hace nada Porque el domingo Nos paramos Es desayunar Y irnos a callejear O ponernos A ver series Llegando de la calle Entonces pues ya El domingo Es completamente De no hacer nada Así que pues Esta es la realidad Después de un día De descanso De bueno De un fin de semana De descanso Lo bueno es que La casa si huele bonito Ya fui por mis olores Y hay nos chicas Estos olores De Bad & Body Algo así se llama La tienda Se los mega recomiendo Están súper económicos La basecita esa Me costó 5 dólares Y los olores Te los dan Son 5 por 23 Estaban creo Esta semana Entonces pues te vienen Saliendo como A 5 dólares Cada Ya con los tats Como a 5 dólares Cada Fragancita Pero huelen bastante Aparte que dura Bastante Aguanta todo el mes Pero si huele Bastante la casa Todo el mes O sea si tenga Poquitita Y aquí La casa sigue Goliendo bien bonito Así que se las Mega recomiendo Yo antes usaba De otras marcas De la Walmart O así del Pues marcas De supermercado Pero sinceramente El aroma solo duraba Los primeros días Y ya después La casa ni parecía Que tenía olor Y con esta no Aparte que si busco Porque como que Después te enfado Te nazca el aroma Pero busco aromas frescas Como esta es de laundry No sé qué Y agarre otra de eucalipto Para el cuarto Entonces pues esas aromas Frescas no te nazcan Tanto como las aromas Dulces Porque si tienen aromas Bien dulces Porque si tienen aromas Bien dulces Que si se Se pasan O sea te nazcan Muchísimo Y ya con 2 días Ya estás bien enfadada De devolver ese aroma Pero yo compro Ese de género Sí, yo le quité El papelito Pero este es de eucaliptos Y este es el nombre De la otra Que compro Casi siempre Siempre hay de estas Laundry day Y huele súper rico Esta la dejo Para la sala Y el baño Y la de eucalipto Para los cuartos Porque pues Para que no se El eucalipto Relaja tus Vías respiratorias Y más Aparte de eso Pues también te relaja A ti Así que pues El eucalipto Me gusta para esto Para los cuartos Y esa de laundry day Para todo el área Aquí de la sala Y para el baño Porque huele bien Tico Huele como si Ah no sé Pero a mí me encanta mucho No sé ustedes Pero a mí me encanta mucho El aroma De cuando Está uno lavando Siempre me ha gustado Cuando mi mamá La hueva Me ha encantado Porque huele bien bonita Toda la casa Por suavitel Y así Entonces pues A mí siempre me ha gustado Ese aroma Me trae bonitos recuerdos Y ahorita agarro Ese de laundry day Porque huele así Huele como cuando Me despertaba Que mi mamá Ya andaba fría Lavando temprano Pues toda la casa Huele a puro suavitel Entonces pues Se las mega recomiendo Porque es un aroma fresca No te nazca Y pues huele bonito Todo el mes Aparte de que no te enfadas Yo siempre pongo esa Otras veces agarraba Que era de Como floral Luego había otra Como de candy No recuerdo bien el nombre Pero era algo dulce Sí candy No sé qué Pero me enfadaba Ni las terminaba Ya dos A la semana Ya ahí me quitaba Los pomillos Y mejor Ponía O sea de esos Entonces pues sí Ya ahorita dije No ya no me voy a comprar Eso ya no compro Para probar Porque luego no me gustan Y ni las termino Ya las termino ahí Arrumbando O regalándolas Porque no No me gustan las aromas Entonces pues eso Ya sé que voy a la segura La de Eucalipto Y la de Laundry Day Son las únicas que agarro Al igual en velas O así Busco que sean aromas frescas Porque sé que esas No me van a enfadar Y sí las voy a dejar Que estén todo el mes Entonces pues Déjenme Ya me pongo a chachear Porque Si no se me va a hacer tarde Chicas Voy a desayunar ahorita Me voy a hacer Un desayunito express Agarré cinnamon rolls Ayer Entonces yo creo que Eso es lo que me voy a jambar Ahorita Mi cinnamon roll Ahorita me voy a hacer Un cafecito Para tomarme Para comerme Mi cinnamon roll Con mi cafecito Eso es lo que vamos A desayunar hoy Y pues Dejen el desayuno Y las veo al ratito Ya que empezamos A limpiar Y ya que me voy a hacer Un saludo Y ya que me va a hacer Un saludo Y bien chicas Primera tarea del día El closer ya quedó listo Ahí puse zapatos Toda esa caja es con zapatos Botas, zapatos Quizón suéter Utilizo mis cajitas reciclables Chicas Porque pues me sirven Así que no van a ver mucho glamour Pero todo está ordenadito Acá está ya todo lo que es suéteres Y ya lo que viene primavera Para tenerlo listo porque ya empezó a hacer calorcito Acá hay pantalones Estos ganchos se los mega recomiendo Porque te organizan tus pantalones Bien padre Son como este Te organizan los pantalones bien O dos ganchitos te alcanza Para tener tus pantalones organizados Acá en el otro Que ya tenía La otra raquita Que ya tenía Pues puse accesorios Playeritas básicas Esta también está llena de playeritas básicas Y mero abajo Que no sé si se vea Puse bolsos Ahí están los bolsos Me gusta siempre mantenerlos con el guardapolvos Esta no traía guardapolvos Ni esta Pero todas las demás Sí me gusta mantenerlas así Las cajitas No todas las puedo guardar Pero bueno Ya con el guardapolvos Sí se protegen bastante Porque vean Esta igual con la cajita Se protegen más Pero pues es más difícil tenerlas en cajita Porque ocupan más espacio Vean esta como se maltrató Un poquito ahí abajo Pero bueno Aún está bien Aún pasa Ahí nada más Lo voy a tratar De con algunos golpecitos Acommodarlo Porque es nada más la piel Que se maltrató Como que se dobló Ya con unos golpecitos Pero bueno Y acá abajo Cajas de zapatos Aquí pongo los zapatos Que son como color claro Blancos O beige Porque pues esos Sí se ponen bien fellitos Y no son en caja Y pues en las cajas De zapatos Trato de dejar los zapatos Como de tela Los tenis de tela Que son blancos O beige Para que O color clarito Tengo unos lila También que son claritos Para que no se me maltraten Tanto Porque los tenis De color claros Para limpiarlos Es un caos Chicas Así que pues Trato de mantenerlos Lo mejor cuidaditos posibles Para no No tener dolores de cabeza A la hora de limpiarlos Así que pues Al lado está Lo del tóxico Y los tóxiquitos Aquí ropa colgada Del gordito Que no tiene mucha Casi toda va ya En su cajonera También del enano Todo va en la cajonera Aquí ropa colgada Del enano Y pues ya la del tóxico Y aquí igual La cajita esta Del pulot Ya saben Cajita reciclable Para zapatos Son zapatos Del gordito Y dos pares Del enano Que el enano Solo usa un par Chicas Él le agarra un par Lo molde Y ese no lo quiere soltar Y pues pantuflas Del enano Que ahorita ya no las usa Porque pues ya está caluroso Y los zapatos Del tóxico Así que pues Así quedó Aquí tengo yo Algunos Accesorios Y de igual manera Pues ahí en mi anajerito Del baño Tengo lo que uso Más básicamente Diario Así que pues Así quedó el closet Ya Primera tarea lista Ya solo me falta Acomodar unas colchas Me falta acomodar Unas colchas En sus bolsas Para ponerlas arriba Pero bueno Ya terminamos La primera tarea Del día de hoy Y hay que Seguirle Que apenas empezamos Bien chicas Ya terminamos Ya está La sala Ya acomodadita El gordito Ya anda en fría Ya fuimos por él Ya acomodamos Acá la cocina Limpiamos closet Ya Solo me falta Fregar Es lo único Fregaría la estufa Ya limpia pisos Y Limpia ventanas Limpia el closet Vamos a checar Dice Armarios Ya está El microondas Ya lo limpié Ya limpiamos Refri Les llegó días antes Puertas Ventanas Ya Luces Ya Solo falta Fregar Es lo único Que nos faltó Son las 2.18 Así que ya ahorita Lo que vamos a hacer La comida Y fregar Para ya terminar De hacer todo Lo del día de hoy Y pues así Me hallo más Chicas Me hallo más Con mi rutina Ya escrita Aquí en el pizaponcito Y es más fácil Termino las cosas Y si me queda tiempo Pues agrego otra cosa extra Y le voy aventajando Más rápido A la rutina de limpieza Ya que la casa Está limpia Más fácil Y más rápido Y no me frustro Quedo mejor Así que pues Ya termino Y solo voy a hacer Descongelé Chuletita Y es lo que voy a hacer Y para los niños Ando viendo No yo sé hacerles Espagueti Pero para nosotros Voy a hacer chuletita Voy a hacer chuletita Con algunos pimientos Salteados Y arrocito Entonces pues Esa es la comida De ahí para nosotros Y los niños Ahorita a ver Qué les hago Porque ellos La chuleta Casi no les gusta Entonces Estoy en Si les hago Espagueti O hamburguesitas De pollo Así que pues Yo creo que lo segundo Porque espagueti Ya los hice Hace como Tres días Si el viernes Si mal no recuerdo O el jueves Entonces Hamburguesitas de pollo Les voy a hacer Para que no se enfaden De lo mismo Entonces Eso lo podemos comer Y al rato Les muestro El clitzito De lo que comimos Y pues yo creo Ya las veo Hasta mañana Chicas Este brotito Ya saben Les grabo Lo que es Inicio de semana Y pues Nos vemos Yo creo ya Hasta mañana Porque ya solo Voy a hacer la comida No hay nada extra Que hacer ahorita Y pues ya el miércoles Me las llevo A andale guiar Un ratito Cuando salgamos Del doctor Y pues es todo Chicas Andamos ahorita En el El reto De tomar el agua Nos vamos atrasados Ya tendría que ir Aquí ya Y todo esto Me falta Pero ahorita Nos ponemos Al corriente Con el reto Del agua Y me ayuda Mucho este bolito Mira se lo recomiendo Bastante Lo hay en el Trey dólar A cinco dólares Me ayuda mucho Para poder Lograr tomar El agua Que requiero Cada día Pues está bien fácil Así Nada más vengo Y le tomo Y ya Ahí voy viendo Ok Trato de ir a la hora Pero ahorita Como me le veo trabajando Y me ayudan Y tengo ayudante También Es más fácil También para Tener así El agüita Porque Así el baile Agarra Y toma También Aunque no toma Mucho Pero bueno De fría Ya anda bien El gordito Gracias a Dios Chicas Ya no ha tocido Ya anda más Relajadito Solo cansado De la fría Que se llevó El mes pasado Con la enfermedad Pero bueno Pero bueno Ya se anda recuperando Lo bueno ¿Era papá? Ya te andas recuperando Recuperando Energías Bueno Las veo En otro clipcito Más al repito Y bien chicas Aquí ya puse A cocer agüita Con poquito aceite De aguacate Nada más Para cocer El espagueti Para Acompañar Las chuletitas Voy a hacer Un espagueti Salteado Con verduras Y pues Para acompañar Las chuletitas Y dejen Les digo Cómo voy a marinar Y para marinar La chuletita Voy a estar ocupando Mostaza Sal Ajo En polvo Y poquita Pimienta negra Y bien chicas Ya tengo aquí Trojitos Como Fajitas Creo que se llama así Ese tipo de corte Como tiritas Fajitas Le voy a poner Una cucharadita De pimienta Viene siendo También como Una cucharadita De ajo Nuevo Pero pues Yo ya se lo pongo Se esparce La caliente Cálmate Salecita Al gusto Y le pongo Mostaza Como unas Dos cucharadas Y poquito Aceitito De aguacate Como una cucharada Y pues ya Y pues ya Todo lo que voy a batirla Aquí se impregne bien Toda la carne La tapamos Y la refrigeramos Hasta que la vayamos A usar Yo la doro Yo la doro Como unos Que serán 20 minutos Antes de comer Porque la freidura Dura Eso 20 minutos Ya nada más La meto la freidora En el de porco Que es para carne de puerco Y ahí automáticamente Pone su tiempo Y la temperatura Pues ya Ya está Ya está La carne Y acá Ya estoy cociendo El espagueti Para saltearlo Con verduritas Y les muestro El rato Como cae el plato Buenos días Chicas Ya ando levantando A los niños Para llevar al edad A la escuela El gordito Pues no va a ir hoy Porque tenemos La cita con el doctor Así que pues El día de hoy Vamos al doctor Y pues ya me los voy a llevar A mirulear Un ratito A las tiendas Y para terminar Este blochito Porque no quiero que sea tan gordito Así que pues Vamos a empezar el día Ya hoy es martes 10 de abril Ya Ya vamos casi a medio mes Vamos muy rápido este año Son las 7 y media de la mañana Y pues ahorita les digo Vamos a llevar al enano A la escuela Me voy a traer al gordito Regreso Y a las 10 de la mañana Nos vamos a ir con el gordito A su cita del doctor Hoy no creo tomar mi clase Voy a ver Si puedo tomar Aunque sea la primera obra Para poderte estar A tiempo listos Para irnos al doctor Y no se me vaya a hacer tarde Pero pues Al menos yo creo La primera hora Si la voy a tomar Y pues ya La segunda hora Ya me voy a quedar Solo pidiendo apuntes Para no atrasarme tanto Porque la semana pasada Que el gordito Anduvo malito Si Falte algunos días Entonces no quiero Atrasarme más En mis clases Así que pues Ese es el plan Para el día de hoy Y pues Al ratito las veo Chicas Dice aquí Batidito verde Para el gordito Porque le gusta Batidito verde Y yo acá hice Batidito de banana Con fresa Para mí Un gordito Ya se lo pongo En este vaso Chicas Porque ya no Los vasitos En este yo no me gustan Ya mucho Porque se les hace Una cosita bien fea Y es bien difícil Detallarlos Y en este Es más fácil Lavarlo Y él también Ya lo agarra Así que pues ya Estoy haciendo Con unos sanduichitos De queso Con pan integral Y aquí anda Ya el señor Todo chamagoso Ahorita que desayuno Le vamos a ir A dar un baño Y a cambiarlo Para irnos Al doctor ¿Era gordito? ¿Vas a ir al doctor? ¿Sí? A ver que te dicen Dile me las voy a llevar A mirulear Muchachonas Ahí hay mucha tienda Ey no Cierra el escucho Dile ahí hay mucha tienda Me las voy a llevar A mirulear a tiendas Sí No tenemos más que hacer Vamos a mirulear A tiendas A unos latos Sí Y pues vamos A arreglar Las plantitas Chicas Porque Está Ay ya no voy a poder Aquí con ustedes Sí Abre la puerta Sí Las pongo aquí Así A ver si se quedan Dejan No vayas a hacer Travesti Y vean Esta ya está Bien Enraizada Así que Vamos a pasar Una maceta Con sierra Y ahí voy a poner Yo creo Otros Dos o tres Corollitos Que les quiero quitar Ahí a la otra La más grande Para que se hagan Raíz Y poderlas poner En otra plantita Vean Le quiero quitar Este Que está muy larguito Pero perdoncillo Y yo creo A estas también Les voy a dar Una recortadita Para Sacarlas Y pues así Con el tiempo Igual que aquella Se les haga raíz Y pues ya De ahí estoy Transplantando Y haciendo Más 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 Mastitas Pues ya Para cuando Abran aquí Poder Este Tener Más plantitas Para el jardín Igual Si Dios quiere Cuando ella se haga Ese proyecto Voy a Hondipo A ver Qué plantitas Me traigo Y me gusta porque ahí atrás hay mucha plantita De la que tengo allá en macetita Esa verdecita Así que pues yo creo que esas No sé si las vayamos a quitar O las vaya a dejar Pero Es lo que ando viendo Porque si se ponen bonitas Ya cuando las apodas y las acomodas Se ven bonitas así que pues voy a ver Voy a ver, voy a ver porque hay mucho que arreglar ahí atrás Y pues aquí ya está El señor chiquito esperando que llegue Su doctora, esto es lo que hizo Portó bastante bien, estuvo Tranquilo, esperando Hizo un berrinchito chiquito Nada más Porque le daba miedo que lo Pesara, no, que lo midieran No quería que lo midieran, entonces ahí Sí hizo un berrinchito, pero fuera de eso Todo bien ¿Veniste a poner unas papas Y una hamburguesa? Está sucio, allí no agarres ¿Sí? A ver tu juguete ¡Guau! Y pues aquí ya estamos almorzando con el gordito Él encantado de la vida con sus papas Y le pasé un pedacito Él solo le gusta la carne de la hamburguesa Así que pues solo le paso un pedacito Ahora nos venimos a caminar a las tiendas Acá viene el gordito El del elevado Y vamos a ir primero a Marshall Arroz Y al final a Firelover Hola, hola chicas Ya llegamos a casita A ver Nos mega cansamos con gordita gordito Ya ni les grabé en Marshall Gordita agarró esto No sé si quiere que lo saquemos Ni les grabé en Marshall Porque me llamó No he lavado chicas No, critiquen No he ido a lavar No les grabé en Marshall Le dio todas las greñas De la caminada que nos aventamos Y no les grabé en Marshall Ya porque me Tuve una llamada De las Encargadas de la O más historia de papás De el gordito De los niños como gordito Y pues Era llamada importante Así que ya no No podía dejar Pues poner la llamada chicas Así que pues Estuve tomando esa llamada Y por eso ya no les grabé en Marshall Mira ¡Guau! Y pues el gordito Se agarró ese base Sí Vean El gordito se agarró Su basecito Que ya había quebrado Lo había perdido Uno que le regaló su tía Hace como medio año Que lo perdió Y ya le agarré otro Porque Le encantan Los bases ¿Se da bien? Goldito ¿Te gustan los bases? Señales a las muchachas Sí Feliz Tú con tu bus Sí, opa Akira Pícale aquí Aquí el botón Akira Aquí Aquí El pelisco Como les digo Ya le agarré Eso gordito Le agarré también Esto porque Casi no tienen Gordito juguetes Chicas Tiene Puro juguete Didáctico Que le han regalado Cositas así Que el enano dejó Le hemos comprado Solo cuando fuimos A hacerle su espacio Les mostré Aquí en un videíto Más abajo Lo pueden buscar Donde le armamos El espacio Al gordito De los juguetes Para sus terapias Y pues ahí Si le agarramos Algunas cositas En target Pero si querías Que él Pues yo veo ¿No? Lo que hago con mis sobrinitos Cada que salen Ellos piden juguetes A ellos todos Se les antoja El enano igual Bueno El enano ahorita Ya no tanto Porque está grande Pero de más chiquita Él pedía juguetes Cosas así Y gordito No chicas Gordito no pide nada Lo único que pide Es a veces helado O cosas como de comer Es lo que él sí pide Pero juguetes A él no le llaman mucho La atención Pedir juguetes Pero sí le gustan Porque si él Los tiene en su espacio A viajar con ellos O si trae el enano Un juguete Va y le pide El enano un juguete prestado O algún primito Trae un juguete Va y se lo pide Pero de él Y como el enano No se iba Y agarraba el target Y quería y quería Él no Necesitamos enseñarle Y así él lo ve Lo agarra Y si lo agarra Pues es que sí le gustó A veces sí lo quiere A veces se lo quitamos Y lo dejamos Y él no se berrincha Entonces Es algo De ventaja Como el enano Él nos hacía berrincha Él quería Ahí vamos a la tienda Y llenaba el carro De juguetes Él quería comprarlos todos Y pues ya era No hay que comprar Solo este Y este Y este Y ya después Los demás Y él no Él así En los juguetes Y eso no No es tan berrinchudo Ni de que diga Ay cómpreme No Como son pues todos los niños Pero él no Entonces ahorita Pues vi que ve mucho Videos de estos De excavadoras De tractores Pues es que le voy a agarrar Ahí en Marshall Y dije Le voy a agarrar juguetitos Estos que veo que yo Le llaman la atención Cuando los ve los videos Ahorita trae mucho Eso de ver videos Como de personas Que juegan con juguetes Ahí le llaman mucho La atención A esos videos Y pues juegan así Con tractores Con maquinaria En el mismo video Entonces dije Pues le voy a estar agarrando Cositas Su Vals ya habíamos Desde Navidad Su Tito le dio Eh Dinero Para que él se compara Lo que él quisiera Y no le habíamos comprado nada Entonces Yo quería agarrarle El Vals grande de Target Pero no lo hemos hallado Ya no lo han puesto Entonces pues ahorita Le hice y dije Por mientras Porque el fin Es agarrarle El Vals grande de Target Porque a él Le encantan los buses Entonces Cuando Tito le dio En su Navidad Le dije Le vamos a agarrar Su base Target Porque Pero les digo No hace ver Encho Se lo hemos ido Y se lo enseñamos Pero al final de cuentas Nos traemos cosas Como más didácticas Como libros Como Scrabble Le trajimos la otra vez Las letras esas De maderita Unos como Para armar Entonces pues Al final de cuentas Caemos A lo mismo Al final de cuentas Caemos a agarrarle Los mismos juguetes De didácticos Y era lo que estaba Diciendo El gordito No tiene casi Juguetes así Posnormales No juguetes Juguetas Nomás así Son casi Puros libros Juguetes didácticos Les digo Y pues dije Necesitamos Necesitamos adaptarlo Al señor A tener juguetes Como cualquier otro niño Entonces ahorita Que les digo Estas maquinitas Salieron en 15 dólares Todas Son dos Nada más No sé por qué Aquí muestran tres Pero Bueno muestran cuatro Pero son dos Trae la excavadora Y el carro De bolita Y pues Tú vas Y aparte Agarré Otras cositas Para Agarramos También Esta bolsita Que es para Cuando vamos Al parque A caminar O cuando vamos A jugar tenis Porque ya ando Viendo donde dejo Mi bolsa Y todo eso Agarré Este es de la Street Madden Agarré Estos Legins Que ya no tengo Legins Chicas Y ya se está yendo El frío Entonces ya necesito Legins Estos negros Básicos Son de Esta marca Me gustan bastante Estos de marcha Porque están bien Con esos Los de Target Les voy a ser bien Sincera Los de Target No me gustaron Porque se rompen Bien rápido Está bien delgadita La tela Y se empieza a agujerar Bien rápido Dentro de las La entrepierna Pues no Pero estos sí Estos están bien Gruesecitos Y por eso Les muestro la marca Para que vean Porque salen Bastante buenos No se deslavan Tan rápido Y no se rompen Durante Ya duraron hasta Tres años Con el Y de marcha Estos otros Que me gustaron También Este tipo de tela Me gusta Porque te arma Bien bonito El cuerpo Entonces Y más que nada Es que traen Cintura alta Te tapan La lonjita Estos también Me agradan Bastante Agarré Estos tenis Porque ya Mis tenis Están dando Lo último Los tenis De diario Pues tengo Tienis Que son Pero me gusta Siempre agarrar Unos Y esos Usarlos 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 De diario Entonces Agarré Estos de ahorita Para la temporada De primavera Van a estar De coloridos Entre coloridos Y un poquito Porque no me gusta También como así Mucho color Pero están bonitos Agarré Estos zapatitos Porque siempre Me pongo Mis vestidos De primavera O de playeros Con Tenis Entonces No, ya Ya andamos Treintonas Ya pasó Esa moda Si me gusta Ponerlos con tenis Pero si quiero Como cambiarle Un poquito Ya en esta En este Primavera Verano Y en este año Primavera Verano Cambiarle un poquito Y agarré Estos zapatitos Que el taconcito Es bastante cómodo Son bastante cómodos Porque yo más que nada Tengo que andar Atrás del gordito Entonces Siempre busco eso Que mis zapatos Sean cómodos Por si me toca Echarme una carrera Con gordito Pues no caerme O no provocarme Un accidente Que agarramos Estos Agarré también Estos tops Para Pues El ejercicio Y a mi me gusta Traerlos para el diario Yo casi no soy De Brasil Solo el fin de semana Que es lo gusto Agarré esta bolsita Playera Me gustó Porque estaba A muy buen precio El color Me gustó bastante Y más que nada Porque trae estas Otras dos Para organizar Como cositas Pues Yo casi Entrando Llevando En mi bolsa Playera Todo Cosas de los niños Cosas mías Cosas del tóxico Entonces pues Bastante práctica Y bien barata Y bien barata Me costó Como 32 Y yo ya había Andado buscando Desde el Viernes negro Anduve buscando Bolsa playera Porque si ustedes Vean los videos Del lago Del año pasado Mi bolsa Ya andaba Dando las últimas Ahí en el lago El tóxico Me ayudó a coserla Poquito Porque se descosió De una asa Y pues ya andábamos Quedándonos Sin bolsa Donde echar las cosas Entonces Me puse a la tarea De encontrar Una bolsa playera Porque aquella Era de la Que ella es Que ella me la dio Mi cuñada Entonces Una navidad Con un perro Como mañana Entonces pues Si me duró Como 5 años Entonces Bastante buena Vamos a ver Esta como sale Pero les digo Andaba buscando Desde el Viernes negro Pero todas Estaban arriba de 100 Y sinceramente Yo para cosas así Si soy bien Cosas Soy Cosas Aunque digan Lo que digan Entonces dije No 100 dólares Una bolsa playera No Entonces me puse Dije Voy a seguir buscando Me buscaban bastante Varias Ahí en aquella Spade Fijimos El viernes negro Luego volví a ir A final de año Que vuelven a poner Buenas ofertas Pero igual No, no No me convenzó Mucho los precios Y vean Me vine Allando a este Sting money Bien barata Can Marshall Así que pues Ya tenemos Bolsita playera Para cuando vayamos A la playa O al lago Ya tenemos En donde echar Los cocines Y agarré También Ay Espérame Me agarré Me agarré También estos Tocitos Para abajo De las camisas A mi casi siempre En verano Primavera verano Que es calor Me gusta usar Camisolas De estas Vean Como así Como estas Me gusta usar Este tipo De camisolas Para Pues Tapar En el sol Pero igual Que no me acalore Entonces me gusta Usar Este tipo De camisolas Pero siempre Me gusta Ponerme abajo Porque no me las abrocho No me gusta Como se me van Abrochados Entonces Parezco Tamar mal Envuelto Entonces me gusta Ponerme estos Tocitos abajo Y las camisolas Pues así Más cómoda Y pues No me acaloro Tanto Tampoco Me hay Este otro Trajecito Y me hay Este otro Trajecito Que es una Faldita Larga Con Este Tocito Y pues En color Bien apto Para esta temporada Me gustó Bastante Está súper Bonito Es así La La Faldita Y el Tocito Bien Bueno Para ahora Para la playa Para cuando salimos A comer Allá Al ¿Cómo se llama? Para cuando salimos Allá A Long Beach A la playa De Long Beach A comer Está bien bonito Me gustó Me gustó Y me agarré Estos guarachitos Porque guarachitos Ya casi no tengo Chicas De todos Mis guarachitos Están bien rompidos Están ya bien Desgastados De la suela Y ya Ni en cuenta Ya si Bueno Los terminé Yo creo En el verano pasado Y hasta ahora El otro día Que hizo calorcito El fin de semana Me iba a poner Uno Ya dan pena ajena Entonces pues ya Cambiamos Los sacamos Esos Que ya están Más para allá Que para acá Y agarré Este otro Agarré Esto les digo Estos así blancos Para que me combinen Con todo Ahí tengo Unas plataformas Negras Que todavía Esas Las acabo de comprar Desde como Que fue antes de diciembre Y pues esto Con esto Lo hacemos Para este Fin de Allá Esto siempre Para mandar Allá para México Y Que otra cosita Agarramos Que otra cosita Agarramos Gordito Dile a la chicuela Y estos Son chomenos Para todos Entonces Fue todo lo que agarramos En el marzo Cositas que necesitamos Pues eso es todo Por ahorita Voy a hacer Ahorita de comer Voy a hacer Chuletita de porco Que congelé Solo la voy a hacer Asadita Una ensalada De jitomate Pepino Lechuga ¡Suscríbete al canal!